Vamos, Andy. Sí, Lagarto, seguimos en vivo recorriendo las calles de Córdoba. Vinimos hasta Barrio General Bustos. Aquí los vecinos tienen un inconveniente desde hace ya varios años. Y esto tenemos que vincularlo al Club Polideportivo Municipalidad de Barrio General Bustos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estacionan los autos los que vienen a practicar deportes a este club, en esta zona. Y estacionan los autos en la puerta de entrada del garage de los vecinos. Bueno, se suscitan un montón de discusiones que incluso han derivado en qué. Le vamos a preguntar directamente a una vecina, Laura Díaz, a quien saludamos. ¿Qué es lo que sucede? Buen día, muchas gracias. Y nosotros, bueno, volvemos a vivir lo que habitualmente vivimos, de tener que salir de nuestras casas para trabajar. Y en el momento ese se suscita siempre de tener que ir al club, buscar los dueños de los autos para que lo vengan a correr, que normalmente se enojan, no pueden, no quieren, están en la pileta, porque el club tiene pileta de natación también. Hasta lograr que alguien venga y corra los vehículos. Bueno, llegamos, por supuesto, tarde, hemos perdido precedentismos, mi esposo y los vecinos en los trabajos de cada uno. Y esto, bueno, genera discusiones, genera malestar, y esto ha derivado en nosotros que hemos sufrido un atentado directamente a la propiedad nuestra. Miren aquí, Lagarto, discúlpame, Laura, miren esta imagen. ¿Qué es eso? Aquí tenemos la entrada de un garage quemada, literalmente, porque aquí arrojaron nafta, o por lo menos combustible, ¿no? Nafta fue encendido, sí. Se nos incendió el portón, el garage adentro, nosotros tenemos vehículo adentro, somos una familia, que tenemos vehículo adentro, que gracias a Dios estábamos y pudimos llamar a los bomberos y la policía, y no pasó a mano. ¿Vos crees que es como consecuencia de estas discusiones que se producen? Totalmente ha sido consecuencia de esto, porque esto sucedió un día al mediodía y al otro día a la noche tuvimos el atentado del incendio este, que es ya mafioso, o sea, esto ya está sobrepasando. Lo atribuimos pura y exclusivamente a esta discusión. Tenemos identificado el auto y la persona con la que ha estado, hemos hecho la denuncia también, así que... Bien, Lagarto, simplemente acotar que hace segundos nomás, aquí donde estábamos ubicados nosotros, había un camión que ingresó al club, que estaba en la puerta de donde está este auto a nuestra izquierda estacionado, en el garage, donde justamente está el aviso, con carteles amarillos para que no estacione nadie, bueno, estaba justamente aquí el vehículo que, bueno, fue removido cuando vio que llegábamos nosotros para hacer esta salida. Bueno, gracias. Sigue ustedes desde el piso. Gracias, Andy, hasta luego. Bueno.